El reygrés de nuestro amigo Ibai en el temple tiene una altura considerable. Si sube mucho, ¿dará problemas a la hora de la siega? La altura no, no es un problema que pueda repercutir hacia la siega. No, al revés. Aquí estamos deseando a todo el mundo que nos dedicamos a esto, que contra más alto esté, mejor. Porque vas a la báscula y dices, hostia han salido kilos, tal y que cual. Yo soy el primero que nunca digo que ha salido poco, la verdad. No me gusta, me gusta y no me gusta. Me gusta por fastidiar a alguno que hay por molino. Pues hostia, pues yo he sacado el copón, tío. Yo he exagerado. Otros no, otros son más gente formal. Pero a mí como me va el barrillo este de cebarada a los agricultores pequeños o viejos y por ahí, pues yo siempre digo que tengo buena cosecha. Ah, el año pasado no, que el año pasado la verdad que no se podía mentir. El año pasado la tuvimos todas muy mala. Pero los ababoles son poco amigos de algunos cultivos. Para el secano sí, para el cereal sí que es malo. Pero para el tema de forraje, como la hierba, el regras o la festuca, no hay ningún problema. Ah, si fuera alfalfa sí que sería ya un problema un poco más fuerte. Me cago en diez. Hemos tenido aquí un problemilla. Había tanta carrera aquí que hay que darle al cardán y volver a adallar esta media vuelta. Que cuando hay tanta carrera, pues se apelmaza y le cuesta cortarlo. Vamos, esto pasa pocas veces. Lo que pasa es que como voy tan deprisa, pues pasa lo que pasa. Pero vamos, ya está solucionado. Lo volvemos a pasar otra vez por encima y se acabó. Si pasó dos veces, pues la verdad que no pasa nada. Al revés. Se lleva un extra, un extra de corte. Los laterales se han quedado sin segar. Sí, exacto. Porque yo no tengo segadora de morro. Otra gente sí que lo lleva porque aquí no nos hace falta. A ver, no segamos tanto como para tener que tenerla. Entonces, siempre se siembra cuatro vueltas alrededor y luego la última, pues la haces al revés. ¿Qué pasa? Que la que va al revés, pues siempre hay alguna piedrica que otra. Entonces siempre te la dejas para lo último al acabar los campos. Mira, voy a ese campo de allá. Con campos tan pequeños, todo el día de un lado para otro, ¿no? Sí, la verdad que, pues oye, yo la verdad que tengo muchas tablas pequeñas, pues por mala suerte o por, oye, porque la vida es así. Otros tienen tablas grandes, a ver, también tengo grandes, pero también tengo más pequeñas que grandes las cosas como son. Y como estoy acostumbrado, pues ahora ya me da igual, ¿me entiendes? Pero el primer año que empecé en la tierra, pues me cago en diez estas tablas. Claro, yo encantado, ¿sabes? Pero sí, cuesta mucho, cuesta mucho hacerlas. Para que como yo lo hago todos los días, pues estoy acostumbrado, pues ahora ya casi ni me miro para atrás. Pero bueno, esto es así. ¡Y que dure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!